Hoy en este programa vamos a bailar este tema que se va bonito hasta el YouTube Vamos a agarrar parejito y vamos a bailar Oye traicionera, aunque yo me muera Bailamos Sonido boga Y que vengan los chavillos Sacamos Murcio Clare Abuelo Yobadino San Miguel Y completes Mil totuques La banda de minerales Mi canal del piraña La banda pocheca Negro de alceseca Cuando se quiere como te quise Chema Trata de ser herida en la triste He vuelto a amarte y a recordarte Pero no me voy a olvidarte Oye traicionera, aunque yo me muera Que yo me encuentre robar por tu alma La segunda canción La banda el cine y la dos Chuparrecio Oye traicionera, aunque yo me muera Que yo me encuentre robar por tu alma Y carnal el gato Budas de la libertad Pacha de la ragocha La linda de Mister Mato TV Dios es Hermoso Quispe Que me los unidos La banda de Gosellona De luchas de guerra De moda los ojos surras Que presente Y carnal de Arturo Pares y sabor grises Es hora a olvidarte Eres la alegría Que fue Y carnal el gato Camino en las noches Y no encuentro nada Y carnal el piraño Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre robar por tu alma Mi bendito sur de Puebla Oye traicionera, aunque yo me muera Paso mi vera Donde yo me encuentre robar por tu alma Para los señores padres En sonido Nuestro pato debe Nuestro pato debe Sal Con mucho cariño Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre robar por tu alma Arriba en las noches Y con mucho cariño Y la noche que me muera Menelo caminar Primo Chono Yo me encuentre robar por tu alma Oye Me encuentre robar por tu alma Zorro, Pachuco, Paches Primo Chono Y a Sal El La nueva era en Danzas de Oro, la era 312, 243, la nueva era, he vuelto a aguantar y recortar, pero ya no puedo ahora olvidarte, es la alegría que me da mi vida, Escúchala, y carnal Fabián, que si no te encuentro nada, soy un hombre, aunque yo me muera. Con la voz del diablo, patito sólo se rompa, por tu bamba, 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 tu bamba. Gracias, fieles ochenta y dos Mi linda Tania, reponga esa maluca Este es el sabor de la familia Reyes Oye, traigo piraña, aunque yo me muere Donde yo me muere, donde yo me muere Sé por tu casa, oye, traigo piraña Aunque yo me muere, donde yo me muere Aunque yo me muere, donde yo me muere Donde yo me muere, donde yo me muere Por tu alma, oye, traigo piraña Oye, traigo piraña, aunque yo me muere Donde yo me muere, donde yo me muere Donde yo me muere, donde yo me muere Por tu alma, oye, traigo piraña Oye, traigo piraña, escúchala Escúchala, lunetita, lena del salón, mi cardón del cabaña, siempre la mando a un alto nivel, sonido bonga, tengo siete, veinte, se va, la cumbia de la traicionera, en cabina.